Jamás te he visto tan bella, te lo juro Cuánta gente hay, amor, estás feliz Comprendo que te olvidaras de invitarme Qué curioso tú de novia yo sin ti Tendré que aprender a estar sin muchas cosas Sin tus besos, sin tu risa, sin tu amor Sin tu cuerpo como potro desbocado Galopando tantas noches de amor Adiós, adiós, princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós, princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí Jamás me gustaste tanto, te lo juro Qué gran triunfo hay en tus ojos Se te ve, qué lástima no poder felicitarte Qué diría si de blanco hay que ver Seguro que cuando llegue el gran momento Cuando te hagan la pregunta y digas sí Será como si jamás me hubieras visto Ay amiga, esto hay que ver para vivir Adiós, adiós, princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Adiós, adiós, princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás de mí